En el día de hoy vamos a hacer una mansión con cajas de cartón. Acá estamos con los constructores Vicente, Juancito, Vale y Felipe. Estamos más cajas. ¿Cómo que más cajas? ¿Cuántas querés? No tenemos los planos todavía. No tenemos planos, no tenemos nada. Por eso este reto lo vamos a hacer en equipo. Esta vez no va a ser competencia, sino que vamos a ser los cinco de un equipo y vamos a hacer de esto que tenemos acá, cajas individuales, es una mansión de cajas de cartón. Amigos, si estás viendo este video, por favor, dejá tu like que no sabés lo que nos costó conseguir tantas cajas de cartón. Yo ya tengo muchas ideas. Desde que vine se me empezaron a ocurrir muchas ideas. Por ejemplo, a ver, ¿qué se te ocurrió? ¿Te querés volver fuerte, Octi? Sí, me gustaría. La verdad estoy flaquito, me falta un poco de músculo. Entonces vamos a hacer un gimnasio. ¿Gimnasio? Vamos a hacer un gimnasio en la mansión. ¿A vos qué se te ocurre? Una cama. Una cama, ok. Vamos a hacer un cuarto. Yo y un baño. Lo primero que vamos a hacer es las cuatro paredes. Vamos a hacer cuatro paredes y vamos a armar primero más o menos el tamaño que va a tener la casa. Yo creo que la casa va a ser de siete metros por siete metros. Y ahí le vamos a hacer como cuatro pisos de caja para que sea bien alta y pueda cubrir a los vecinos. También tenemos que tener una mesa, un espejo para verlo. Me parece que trabajamos en equipo, vamos a hacer una muy buena casa, ¿eh? La vendemos a millones de dólares. Esto es parecido al Minecraft. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a hacer una pausa. Voy a tapar la cámara y cuando vuelva a destaparla y van a ver el avance que tuvimos, ¿ok? Para ustedes van a ser un segundo y para nosotros como 15 minutos. No hubo mucho avance, pero algo les voy a mostrar. Más o menos ya van quedando las paredes. Fuera de cámaras. Fue muy rápido esto. Fue muy rápido, ¿no? Estamos a Vicente tirando cajas como loco. Miren cómo trabaja Vicente. Vicente, por ahora es el que... Pará, ¿no? ¿Vas a romper la caja? Si, pero vos querés hacer una mansión, sos... Es una casa acá. Pero bueno, la idea es lo que los suscriptores nos dicen. Nosotros hacemos lo que los suscriptores nos dicen. Sí, pero los suscriptores que seguro están re locos van a decir tirate del techo, caer en la pileta, empezá a volar, agarrate de un pájaro. Entonces, Opti, abajo de este video comenten qué podemos hacer con estas cajas de cartón. Un auto, un avión, un laberinto... Ok, amigos, ya saben, comenten qué les gustaría que hagamos con estas cajas de cartón. Podemos hacer un auto, podemos hacer un avión o un laberinto de cartón. Comenten acá abajo que lo vamos a estar leyendo. Nosotros podemos venir acá a hacer una puertita acá y acá tener un patio con la pileta y todo eso por si nos da ganas. Es buena, me gustó eso, pero la puerta está acá. Esta va a ser la puerta de mí, Felipe. Acá está la entrada, pero la idea que viste vos para tener la vista es buena y podemos hacer ventanas. ¿Hacemos ventanas o no? Para que cuando te levantes mañana en la mansión de cartón puedas ver así el amanecer, ver la pileta... Bueno, ¿te gustó la idea? Me gustó. Pará, 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 chicos, pará, pará, chicos, 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 chicos. Esto acá se va a derrumbar. Miren cómo está esto, vení de este lado. Miren acá de este lado, ¿se puede derrumbar? No, no se va a derrumbar. Hay una manguera en el medio, ¿por qué está la manguera ahí? Saquen la manguera. No pasa nada, no somos de Kinder Fight. Vicente, no da más. Vicente, un poco más, vení, 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 vení. Quedan cuatro cajas nada más. Ya tenemos un montón de cajas ahí puestas. La primera parte venimos muy bien, ¿ok? Ahora lo que falta, ir agregando las habitaciones y ir agregando cosas, materiales, por ejemplo, un espejo, no sé, cepillo de diente, una toalla, el inodoro. ¿Qué hacer? Por ejemplo, si queremos nosotros hacer un espejo, tenemos que hacer un cuarto y ponerle el espejo. Yo voy a hacer ventanas porque si una casa sin vista va a cerrar arriba. Aparte, entra luz. Entra luz y si de noche vamos a hacer acá, no vamos a poner una luz. Sí, obvio que vamos a poner luz. Vamos a poner luz porque esto va a tener electricidad. Pero antes de seguir, Felipe, vamos a mandarle saludos a tres de los que estuvieron comentando listos en el último video y los vamos a saludar en este. El primer saludo es para Lautaro Catillo Dolor. El segundo es para Franco López. El tercer saludo es para Esteban Almara. Así que ya saben, amigos, si quieren ser saludados en el próximo video, comenten listo en este. Y ahora sí, seguimos construyendo la mansión de cartón. Yo ahora voy a hacer unas ventanas porque sin ventanas no hay vista, no sale, no cae el atardecer, no lo podemos ver si no se noté sentido. Ah, está la ventana. Ahí falta la del otro lado. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Acá estoy invitado a la mansión yo. ¿Puedo pasar? Código. El código es Felipe, sos un bogus. No. No, no es ese. Por ahora se ve bastante alta. Código. Código. Bogus. Ha pasado. Perfecto. Mirá, no se oye, voy a tocar arriba. Ewe, salta la casa. Con Vale pusimos algo secreto acá. ¿Hay algo acá? El balón. ¡Oh! ¡Ewe viene incluido con Vale! Tenemos el terreno. Lo que falta ahora, ¿qué es? A ver. Cuartos, 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 cuartos. ¡Cama, gimnasio! Ok, 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 ok. Vamos a hacer los cuartos. Cada uno va a tener una habitación que armar, ¿ok? La primera que vamos a armar va a ser el gimnasio. Bueno, también les presentamos una tele, que yo te puedo demostrar una cosa, que es esta. No es una tele, es una ventana. ¡Supra mí es una tele! ¡Hola, Fuencito! No, cambio de canal. ¿Aparció Vale? No, no me gusta, cambio de canal. No, quiero el primero, cambio de canal. ¿Té? ¿Ve? O ventana. TV o ventana, perfecto. Ahora sí, vamos a entrar a la mansión terminada, ¿ok? Vamos a hacer cosas, no está de todo el terminado. La puerta la vamos a abrir. Miren lo grande que es la casa de acá, o sea, no entra ni siquiera en la cámara. ¡Entramos a la mansión! Primero, tenemos acá el baño. ¡El baño! Tenemos el baño. Es Pro Max, es de lujo. Es de lujo, es de baño de lujo. No lo puedo creer, amigos. Miren ese inodoro. ¿Qué tenemos? A ver. Por acá tenemos la habitación. La habitación. Esta es la habitación donde vamos a dormir, ¿o no? Sí. Acá hace falta una cama. Hace falta una mesita de luz y un velador, ¿o no? Tenemos la tele. Pasó la tele, pero también podría ser la zona gamer, todo. Movimiento de tele. Apagamiento de tele. Apagamiento de tele. Y después por acá podríamos poner las bebidas, la comida, todo. Esta es la zona del gimnasio para tener muchos musculitos. ¿Dónde me lavo las manos? ¿Dónde me te lavo las manos? Buena pregunta. La manguera la vamos a usar para lavarnos la mano y esto va directo al baño. Lo más importante de toda la casa es jugar a la play. Porque si en la casa no hay play, no podemos jugar, no hay diversión. ¿Y a dónde va a ir la playstation? Claro, en el lugar. La play tiene que ir en el baño. Así cuando estamos cagando, nos divertimos. Pará, está tu novia atrás. Tiene que ser un poco más fino. Acá tenemos a los chicos en la mansión. Gol, gol. Gol de la play, gol, gol. Los pibes, gol, gol, gol. Y acá estamos armando la habitación para dormir. Tenemos la cama y la mesita de luz. Bueno, en la habitación ya tenemos... ¡Yupi! ¿Para, alguien tiene que dormir? ¿Nadie va a dormir acá? Yo. Ok, perfecto. Acá llegó Felipe con las luces. Te está cubriendo de risa. Acá tenemos las luces. Che, Vicente, ¿vos querías acercar acá? Sí. Vení, vamos al baño. Vicente va al baño. No, pero esto lo lograba, Vicente. No, 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 no. ¡Eh, qué grabás! Se está limpiendo el culo, Vicente. Llegó la hora de gimnasio. Porque también en esta mansión tenemos gimnasio. Ok, acá tenemos a los pibes metiéndole al gym en el espejo. Ah, pero te queda pesada esa, ¿eh? Bueno, ha llegado la heladerita portátil. Tenemos heladerita. Sí, pero Octi. Pero Octi, la heladera, más que nada, tiene que quitar comida para tomar. Sí, la vamos a meter, la vamos a meter. Juancito. Quiero que todos ustedes comenten qué puntaje le dan a la mansión que hicimos los vecinos. ¿Tenemos un espejo, tenemos gimnasio, tenemos una coca para compartir, a ver, yo quiero saber si Felipe... ¡No! 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 ¡Ata! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Con Juancito vamos a meter una meta de likes. Y si llegamos a la meta de likes, vamos a hacer en vez de una mansión una pirámide. Dale. Una pirámide con las cajas de cartón. ¿Cuántos likes decís? ¿Qué hacemos? ¡20.000 likes! ¿20.000 likes? Si. Bueno amigos, ya saben, dejen su like si quieren que hagan una pirámide de caja de cartón. y también la hay porque como me quedé empapado y felipe estamos todos empapados vamos a ver si funciona la ducha de la mansión para eso vamos a agarrar la manguera y la manguera la vamos a poner por acá vicente prende la manguera sí señor y ahora sí a bañarse juancito el shampoo bueno amigos vamos a ver qué están haciendo los vecinos vamos a entrar a la casa y investigar qué hacen permiso y tenemos a vicente acá haciendo gimnasia o buenísimo se ve que funciona el gimnasio tenemos acá los chicos jugando a la play qué hacen y gol gol qué más ganando bueno y después acá tenemos la habitación vamos a pasar por la habitación hola vale tenés que ir a tu casa bueno vos cómo va la pasatía juancito te advertiste pero para pero la mansión te gustó no te gustó no 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 había que hacer eso la mansión no el espejo no 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 amigos muchas gracias por ver espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse nos vemos la próxima chau